Me gustaría que conversemos un poquito sobre esta expresión, esta sensación de incertidumbre, de confusión que escuchamos insistentemente en los medios y en las consultas clínicas. Respecto a esta expresión que no hace más que denotar la falta de certeza de lo que está pasando y lo que va a pasar, quiero que pensemos y nos aferremos a aquellas cosas en las que sí tenemos certeza, en nuestros afectos, en la autoconfianza, en las capacidades y las habilidades de cada uno y de cada familia para afrontar estas situaciones. Pensemos en qué otras situaciones hemos afrontado y cómo lo hemos hecho, qué aprendimos de cada una de esas experiencias. Pensemos en familia, ¿sí? No es sencillo, pero en esta expresión continua, casi caótica, de desaliento, desasosiego, quiero dejar este mensaje esperanzador y que no todo es incontrolable, que no todo es peligroso. Si nos refugiamos en aquellos aspectos que conocemos, como por ejemplo las tareas, las actividades escolares, que por ahí muchos padres decimos que nos sentimos agobiados por la cantidad, por la exigencia. Y eso es real. Ahora, también es real que nos permite descentralizar, sacar el foco de la pandemia, del virus y empezamos a discutir otras cosas. Empezamos a discutir modalidad de estudio, técnicas de estudio, empezamos a discutir sobre aquello en lo que sí tenemos certeza. Y está bien que así sea. Discutimos contenidos, discutimos metodologías, sistemas de evaluación y nos aferramos a eso. Entonces, pensemos que cada discusión y cada debate debe ser constructivo y debe permitirnos enfrentar esta situación todos juntos, familia, escuela, sociedad, pero sobre todo escuchando a los chicos. Te invito entonces a pensar que la incertidumbre y la confusión debe llevarnos a identificar aquellos aspectos, aquellas situaciones en las que sí tenemos certeza y sabemos dónde refugiarnos.